hola qué tal mis amigos cómo está y soy John Quintero y estoy aquí en Perth Australia el día de hoy vengo al lado de este canguro gigante estoy en todo el centro de la ciudad de Perth Australia y les voy a mostrar un poco más sobre esta ciudad vamos a ver más exactamente vamos a ir a Elizabeth Key y a South Perth entonces acompáñenme les muestro un poco más sobre esta bella ciudad un poco más sobre esta bella ciudad de Perth Australia el día de hoy ¡Gracias! 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 Bueno chicos, detrás mío, otro de los sitios que les había dicho que es súper importante aquí en el centro de la ciudad, es la Belt Tower. Está de color verdecito, acá todo el mundo viene y se toma fotos y realmente es un edificio bastante extraño, por eso se llama Belt Tower. ¡Gracias! Bueno chicos, acá exactamente detrás mío van a encontrar otra parada de bus gratis dentro de la ciudad del Blue Cat. Ahí ya saben, si no han visto el video lo pueden ver acá arriba, para tomar buses gratis los dejan acá, ya en Elizabeth Kits. Y detrás de la parada del bus van a encontrar el río Swan y van a ver varios puertos, porque aquí salen bastantes barcos con diferentes temáticas, barcos que hacen fiestas, barcos que hacen tours. Hay barcos que salen desde acá y te llevan hasta Rodnes Island, entonces acompáñenme, les sigo mostrando un poco más. Acá detrás mío van a encontrar bastantes compañías que tienen varios tours, por ejemplo esta que lleva hasta Rodnes Island. Y más o menos pues yo que ya he pasado por acá y he averiguado, más o menos vale 80, entre 80 y 100 dólares, el barco que sale de acá y te lleva directamente hasta Rodnes Island. Bueno, esta parte de acá ya vamos a llegar donde está como lo que identifica Elizabeth Kitsch, ya les voy a mostrar que son unos aros que se ven allá al fondo. Pero ya voy para allá. Por ejemplo, esta compañía de ferry, dice que por dos horas el crucero por el Swan River pisa las horas de salida y ya les averiguo cuánto vale. Bueno, por ejemplo, para esa compañía que les acabo de mostrar, el viaje para una persona y haciendo varias paradas, o sea, el total de todas las paradas vale 38 dólares. Bueno, ahí tienen, pero también está la opción de una sola parada de 14 dólares, dos paradas 20 dólares y tres paradas 26 dólares. Pero bueno, la gracia es que hagan el tour completo. Ya saben, vale 38 dólares. Sigamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Atentos. Música La inquimia que tiene Elizabeth Kidd, me imagino que han visto muchas fotos de estos aros, igual aquí la gente viene, se toma fotos, estos son los famosos aros de Elizabeth Kidd. Y como pueden ver al fondo de los aros todos los edificios de la ciudad. Música Música Bueno como han podido ver durante todo el camino muchas opciones, ventas de helados, hay bares, hay restaurantes. Entonces bueno aquí definitivamente van a encontrar muchas opciones para que vengan, compren algo de comer, hay zonas verdes para que hagan picnic. Y bueno lo que les voy a mostrar en estos momentos hay un punto de transfer con un ferry. Este ferry nos va a llevar desde el centro de la ciudad que estamos en Elizabeth Kidd hasta South Perth. Este barrio llamado South Perth ya les muestro un poco y pues es el único ferry que tiene el transporte público aquí en Perth. Entonces les voy a mostrar un poco, acompáñenme. Estamos acá en el punto para comprar el ticket para usar el ferry, entonces bueno que somos, porque soy estudiante, va a escoger concesión y creo que son a uno. Dice que me cobran 1.40 y lo pago con la tarjeta. Dice que me cobran 2.40 y lo pago concesión. Tienen un poco de agua en el fondo para comprar las montañas a la tarjeta del filtro de la tarjeta. ¡Hasta la tarjeta! Yo te voy a meter el ticket. Con un poco más, ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya estamos dentro del famoso ferry de Perth, Australia Bueno, vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Les toca abordar el ferry. Gracias. Les muestro cómo se ve la city desde acá de noche. Entonces chicos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les muestro un poco de Elizabeth Key. Que hay en Elizabeth Key. Este sitio tan mencionado y tan popular dentro del centro de la ciudad. Y pues aprovechamos y tomamos el ferry. Que es otro de los paseos que pueden hacer. Y llegamos hasta South Pearl. Es súper recomendado que cuando vengan a Pearl. Vengan a South Pearl. Pasen una tarde acá. Hagan picnic. Hagan un barbecue. Esperen hasta la noche. Es súper importante para que puedan ver esta... Para que puedan tener esta vista en la noche. Y ya saben. Ya saben cómo es el tema con el ferry. Y listo chicos. Espero que les haya gustado. Ya saben. Nos vemos en el próximo capítulo. Bye. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.